Si te gusta el hipopótamo, si te parece fantástico tu amigo será Y esto ahora y después te ayudará Si te quedas fuera de casa y a tu puerta no sabes qué le pasa Tu amigo podría tomar acción y darle un empujón Si te gusta el hipopótamo, si te parece fantástico tu amigo será Y esto ahora y después te ayudará Si quieres comerte una fresa que está muy alta sobre la mesa Sobre el hipopótamo te subirás y una agarrarás Pero comparte, ¿no? Si te gusta el hipopótamo, si te parece fantástico tu amigo será Y esto ahora y después te ayudará Si te vas a acostar, pero los ojos no puedes cerrar Tu amigo el hipopótamo a tu cuarto va a entrar Y una canción te va a cantar Hasta que empieces a roncar Saldrás suavemente, hipopotámicamente Y la puerta cerrará ¡Bum! ¡Ay, no! Si te gusta ¡Bum! ¡Bum!